Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic Peter Parker, Spider-Man volumen 1 número 24 La cual me pareció que fue loca y absurda La historia trata de que Peter es seducido por los clásicos aliens, esos que ves en todas las películas Ya, esos mismos Y estos aparentemente tienen un abogado Que entre el abogado y los aliens deciden obligar a Peter a que persigue a una copia de Spider-Man que está embarazada A mi lo que me gustó de este número es que está bien loco, lo cual lo hace divertido de leer hasta el final También me gustó que Typeface que es el supervillano de este número es bastante apropiado para toda la historia Con sus letras en la cara y sus cuchillos con forma de letras y las otras armas que tienen en forma de letras A mi lo que no me gustó de este número es que en los flashbacks de Typeface no se puede ver nada ya que solamente son sombras Y nada más que eso, tampoco me gustó del arte en general ya que no me convenció para nada por su baja calidad Por esas razones yo le pongo de nota a este número 3 de 5 estrellas Ya que realmente se puede llegar a pasar un buen rato gracias a su historia loca Yo se los recomiendo a las personas que les gusten los cómics locos de superhéroes y de acción Y bueno me diría gente quisiera saber cual historia de los cómics es la más loca que han leído hasta ahora Por último denle me gusta en mi reseña, compartanlo en las redes sociales y suscríbanse a mi canal Para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós